Queridos amigos, ya estamos listos para recibirlos una vez más en el Centro de Calidad de Fábrica de Rinas Elizondo. Los saluda su amigo Braulio Calderón. ¡Bienvenidos! En el episodio de hoy, aprenderemos a preparar un pan que gracias a la versatilidad de su masa, nos permitirá realizar varias formas y figuras. Hoy haremos unos deliciosos panes españoles. ¡Comenzamos! El origen del pan llamado pan español o figura en México se remonta a la época colonial, cuando los panaderos españoles introdujeron diversas técnicas de panificación y una gran variedad de ingredientes a México. Originalmente, este pan era elaborado tomando como base la masa de pan salado, bolillo o virote, a la cual se le agregaba un poco de azúcar y grasa de puerco, dándole un toque ni dulce ni salado, lo cual lo convirtió en uno de los panes favoritos de México. En la actualidad, cada región del país cuenta con una gran variedad de figuras elaboradas con este tipo de masa. Algunas van cubiertas de una fina capa de azúcar o bien barnizadas con huevo y ajonjolí, dándole una apariencia y sabor únicos. Esto es muestra del gran ingenio, imaginación y cariño característico de nuestros panaderos mexicanos. Para preparar nuestra masa necesitamos los siguientes ingredientes. Un kilogramo de harina a hoja de plata, 15 gramos de sal, 550 mililitros de agua, 50 gramos de manteca de puerco, 100 gramos de margarina, 10 gramos de levadura seca, 150 gramos de azúcar y para barnizar un huevo y ajonjolí. Con estas cantidades podremos preparar 20 piezas de 80 gramos cada una. Muy bien amigos, como primer paso vamos a hacer nuestra masa. Vamos a agregar todos los ingredientes. Una vez que ya agregamos todos los ingredientes, vamos a poner a funcionar nuestra revolvedora 3 minutos a velocidad lenta. Una vez que ya se integraron todos los ingredientes y antes de que empiece a desarrollar la red de gluten, la vamos a sacar, la vamos a poner en un bol, la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar por unos 45 minutos. Una vez que ya reposó nuestra masa, que ya duplicó su tamaño, la vamos a regresar a nuestra máquina. La vamos a poner a trabajar a velocidad alta hasta que desarrolle la red de gluten. Vamos a empezar dándole 3 minutos. Una vez que terminaron los 3 minutos, vamos a revisar la red de gluten. Tomamos un trozo de masa y lo estiramos. Como podemos ver ya se estira perfectamente, entonces ya está lista. Vamos a sacarla y vamos a dividir. Una vez que ya revisamos la red de gluten y ya se formó correctamente, vamos a dividir nuestra masa. Nosotros vamos a pesar tantos de 80 gramos. Una vez que ya pesamos todas nuestras piezas, vamos a bolearlas. Vamos a colocar un poco de grasa para que no se resequen. Las tapamos con un trapo o un plástico. Vamos a hacer nuestras figuras. Vamos a empezar a hacer unos pañuelos. Agregamos un poco de grasa. Y vamos a formarla de esta manera. Vamos a formarla de esta manera. Vamos a hacer unos cuernitos. Agregamos un poco de grasa. Vamos a hacer unos cuernitos. Vamos a hacer unos cuernitos. Vamos a hacer unos cuernitos. Vamos a hacer unas brocas. Agregamos un poco de grasa. Agregamos un poco de grasa. Y enredamos. Con una hoja de zahar, vamos a hacerle cuatro cortes diagonales de esta manera. Ahora vamos a hacer unas trenzas. Vamos a estirar nuestra masa en forma de hilo. Vamos a hacer un 8. Y vamos a meter las puntas en los huequitos que van quedando. Ahora vamos a hacer unas hojas. Pero antes vamos a engrasar nuestra charola. Vamos a formar una especie de bolillitos. Con el rodillo la vamos a dividir en dos. La colocamos en nuestra charola. Vamos a poner una tira de masa en medio. Con nuestra hoja de zahar vamos a cortar. Vamos a cortar los extremos de esta manera. Vamos a cortar del otro lado. Ahora vamos a hacer unas carteras. Vamos a agregar un poco de grasa. Y vamos a doblarlas de esta manera. Ahora vamos a hacer unos cuernitos. Pero los vamos a formar de otra manera. Una vez que ya estiramos nuestra masa, vamos a envolverlos de esta manera. Vamos a estirar. Enrollamos. Y quedan de esta manera. Una vez que ya terminamos nuestras figuras, vamos a adornarlas. Vamos a barnizar las que llevan ajonjolí. Y vamos a agregar grasa encima, las que llevan azúcar. Aquí tenemos nuestro huevo. Vamos a agregar aproximadamente 50 mililitros de agua. Vamos a revolver bien. Y con esto vamos a barnizar. Una vez que ya las barnizamos, vamos a agregar un poco de ajonjolí. Estas llevan grasa. Vamos a embarrarnos un poco de grasa en las manos. Y vamos a echarles encima. Las vamos a tapar. Las vamos a dejar que fermenten una hora, hora y media, hasta que dupliquen su volumen. Vamos a seguir adornando. Nuestras hojas y nuestros cuernitos llevan ajonjolí. Y estos de en medio llevan grasa. Igual vamos a proceder de la misma manera. Vamos a agregar un poco de grasa en las manos. Y después vamos a impregnar nuestras piezas de ella. Tapamos y dejamos fermentar. Ya saben, hasta que dupliquen su volumen. Una vez que ya fermentaron nuestras figuras una hora, vamos a revisarlas a ver si ya duplicaron su tamaño. Como podemos ver, ya lo duplicaron. Ya están listas para el horneo. Solo falta adornar las que tienen grasa encima con un poco de azúcar. Y ya están listas para el horneo. Pondremos el horno a 170 grados Celsius. Y en 15 minutos aproximadamente estarán listos nuestros deliciosos panes. Amigos, así es como quedaron nuestros ricos panes españoles. Espero les hayan quedado igual de bonitos que a nosotros. Como podemos ver, nuestros panes tienen un gran volumen. Además de tener una textura y un sabor inigualables. Estas son algunas de las características que nos brinda la harina hoja de plata. ¡Listo amigos! Hemos llegado al final de un video más. Nuestros panes están listos para desayunar, cenar o darnos simplemente un rico gusto a mediodía. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y recuerden activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nuestras siguientes recetas. Se despide de ustedes su amigo Braulio Calderón, desde el Centro de Calidad de Fábrica de Harinas Elizondo. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!